En lo alto del cerro de Paloma En lo alto de la sierra de Paloma Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Ahí en el espejo del agua Me miró y me peinó el peinó Ahí en el espejo del agua Ahí me miró y me peinó el peinó el peinó el peinó Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Ahí no te arrima los salsales Los salsales tienen puo y rompen los ojos de los peinó Ahí en el peinó el peinó el peinó el peinó el peinó Y no, no la puedo beber, no la puedo beber En lo alto del cerro de Paloma En lo alto del cerro de Paloma En lo alto de la sierra de Paloma Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Uno dice que no hay, otro que pare, otro que pare Gracias.